Atados de Fuegos Nuevos Si, el decimo noveno atado de la quinta rueda Por lo tanto Pero vamos por partes Si El año que aparece el nueve ocelote Si Lo que nos está indicando es el nombre del día en el cual el sol va a pasar por el cenit En la latitud calendárica del territorio mesoamericano Que es la Olmeca Así es Este paso cenital es importante Destacar porque Bueno En muchos En muchas de las otras variantes O de las otras correlaciones que se maneja el calendario mesoamericano Dicen que Que todos los años comenzaban en el signo Zipaki Si eso fuera así Entonces En todos los años El sol pasaría por el cenit exactamente el mismo día En el mismo día En cualquier manera de diferenciar un año de otro Claro, no habría cargado Los nombres de los años quedarían reducidos a un mero capricho Claro Sin embargo Si tomamos en cuenta La importancia también que tiene el ciclo del año sagrado de 260 días Y que no es concebible alterarlo Y que no es concebible alterarlo Y que no es concebible alterarlo, cortarle Claro Separar pedazos Y que no es concebible alterarlo Si mantenemos esa secuencia de signos Entonces Tenemos que Cada año El sol va a pasar por el sol En un día dado Con un nombre específico Sí, en uno de cuatro signos Siempre En uno de cuatro signos Y uno de trece números Lo cual nos da un periodo de cincuenta y dos años Para poder nombrar A los años con su nombre propio Claro Ahora Esta medida De cincuenta y dos años Es bastante corta Para Para los límites De una cultura Entonces ¿Cómo diferenciar a un año Nuevo celote De un fuego nuevo De otro año Nuevo celote Del siguiente fuego nuevo Numerando los nueve Por eso Aparece dos glifos abajo El Bueno El glifo Diecinueve fuego nuevo Que corresponde al Decimo noveno atado De fuegos nuevos Eso significa Que en el La presente rueda De fuegos nuevos Todavía queda Un atado de cincuenta y dos años Por cumple Así es Así es Ahora Sí Una vez Un placer De veinte atados De fuegos nuevos Sí Volvemos al problema original Bueno Y cómo voy a diferenciar Un Año nueve Ocelote De un Decimo noveno atado Del siguiente Año nueve Ocelote Del Decimo noveno atado Bueno Cada uno Cada grupo De veinte atados De fuegos nuevos Nos forma Un Gran Un atado O un gran atado De fuegos nuevos Una rueda de mil cuarenta años Una rueda de atados Que son veinte por cincuenta y dos años Así es Que corresponde a mil cuarenta años Es un periodo de mil cuarenta años Ajá En estos momentos Estamos atravesando la quinta rueda Ajá Estos atados Y Es la quinta rueda Del quinto sol Sí Que se llama cuatro movimientos Por eso ese signo me pone ahí Así es En este sistema Cada Cada sol Tiene una duración De cinco mil doscientos años Y Al juntar los cinco soles Tenemos Una duración De veintiséis mil años Que corresponden justamente Con el ciclo de precesión De los equinoccios Sí Muy bien También Surge una pregunta Acá en el chat Sí Que nos dicen ¿Podemos saber el orden Que tuvieron los soles? Ajá Esa es una excelente pregunta Este Lo que sabemos Por los documentos Es que este sol Se llama Cuatro movimientos Se llama sol de movimiento Soling Tonatio Este Y también sabemos Que los otros cuatro soles Precedentes Se llevan los signos De Tierra Agua Aire Y fuego Ahora ¿En qué orden? Este En los diferentes documentos De Anáhuac Aparecen diferentes órdenes Por la siguiente razón Estos soles No son lineales Si te fijas En la representación De los cinco soles En la piedra Del sol En el llamado calendario Azteca Cualquier otro documento Vas a ver Que los cuatro soles Anteriores Se representan alrededor Y el quinto sol Se representa en el centro ¿Ves? Nosotros tenemos Una imagen lineal De los soles Pero los mesoamericanos Tenían una imagen radial En una imagen radial La cuenta Es segunda Desde donde empiezas Lo único que se tiene que Incluir ahí Es que los soles De agua Y fuego Están separados Por su sol intermedio Para generar Lo que se llama Un atlachinoli Desde el punto Desde el punto de vista De la cosmogonía Por ejemplo Por el búsqueda recogido Lo primero fue el agua El sol de agua Después viene un sol de tierra Después viene un sol de fuego Y por último Un sol de aire Es decir Están opuestos Radialmente El agua y el fuego Y el aire y la tierra Y en el centro Ya cuando Todas las posiciones Surge la perfección Es el sol de movimiento Se dan cuenta también Que el hecho De que nuestro sol Se llame movimiento Significa que La condición De la realidad Es que todo Todo se mueve Es impresionante Que los pueblos Que son los americanos Hacen colocado El tipo de movimiento En el centro De su visión del mundo En otras cosas Tenemos El centro de la visión Es algo Es una piedra Es un dios Es una verdad Absoluta Los mesoamericanos Han pensado Como única verdad Absoluta Que todo se mueve Esto es una Filosófica Muy elevada Y solo es posible En el marco De unas creencias Que proponían La eternidad De la existencia Es decir La existencia Como un todo No fue creado En un momento Y no se va a acabar En un momento Por lo tanto Es eternamente Indudable Y sin embargo Si es Es Sí Frank Ahorita también Lo que Estamos Checando Nos comentan Si va a empezar Un sexto sol Y demás Y en esta En este orden Dada la secuencia Que vemos El número 6 La nociva El sexto sol Está fuera de contexto Si no Ahí no cabe Los números Mesoamericanos No caben nunca Un sexto sol De hecho Juan Carlos Dijo Mira La secuencia De 5 soles Nos da un ciclo Precioso Que es el de la Precesión De los equinoccios Se llama así Modernamente Que es El tiempo Que demora La bóveda Celeste En irse corriendo Hasta que de nuevo Vuelve a estar Una estrella A la misma hora En el mismo accidente Del terreno Para que pase Eso tiene que pasar 26 mil años Esa duración Se divide En forma De una estrella De 5 puntas Nunca de 6 puntas Cada sol Tiene una duración De 5 mil 200 años Por razones Astronómicas Muy precisas Los 5 mil 200 años Están asociados Con Venus Es el tiempo Que tiene que pasar Para que el ciclo De Venus Caiga con total Exactitud Con respecto A los 260 días Del calendario A su vez Esos 5 mil 200 años Están divididos En 5 partes De 1.040 años Cada una Por otra razón Astronómica Y es que Si tú tienes Series De 665 días Que es el año civil Más 260 días Que es el año Sagrado Y tienes además Un año natural Que es de 165 redondeado A 125 Entonces Eso se te va a empatar Por 1.040 años A su vez Esos 1.040 años Y esto ya Tiene Evidencias Teológicas Estaban divididos En 20 De 52 años Este ciclo De 52 años Es una Es una piedra Regular de la calendárica Mesoamericana Y también Tiene un origen Calendárico Muy preciso Es que A los 52 años De 1.040 años En los naturales No es tampoco Una especulación Vacía Realmente Esto nace De la observación De la naturaleza Y El milagro Aquí está En que lograron Reducir Un montón De observaciones A unos cuantos Números clave De manera De manera que Al expresar Una fecha Mesoamericana Una fecha Anahuaca Como se debe decir Este Estamos diciendo No solo Como se llama Este día Sino un montón De relaciones Astronómicas Esto es Es un milagro Cultural Así también Este Por ahí nos hacen Una pregunta Este Para Juan Carlos Que donde está Aquí el día Fuera del tiempo Si nos puedes comentar Bueno Un día Fuera del tiempo Simplemente No existe Eso no existe Todavía está En el tiempo Eso es Este Hablando un poquito Sobre eso De Del día Fuera del tiempo Cuando Arguelles Creó su Su juego No su caliente De su juego Inspirado En su calendario Maya En ese momento Se desconocía Por completo Se desconocían Los mecanismos Se desconocía La estructura Se desconocían Muchos aspectos Del calendario Como tal Y el señor En vez de Procurar Investigar O de Procurar Informarse Sobre Sobre Fuentes Sólidas Simplemente Lo que no Lo que no Le cuadro Lo dejó Fuera De ahí Sale Su Su día Fuera del tiempo Si Debo decirte Que Arguelles Parte de un principio Que no es Del calendario Mesoamericano Él tiene una organización De 13 meses De 28 días Esto no es Mesoamericano En Anahuac Hay 18 meses De a 20 días Es un principio Diferente Por lo tanto Si tú multiplicas 13 por 28 Eso te va a dar 364 Como el año Tiene 365 Pues no le queda Para medio Que dejar un día Fuera del tiempo Más o menos Para empatar Al siguiente día Pero claro En realidad El año Tiene un cuarto De día De exceso Luego Cada 4 años Tiene que dejar Un segundo día Fuera del tiempo Pero sabes Que hay unos 11 minutos Anuales Que no se computan Por lo tanto Cada 28 años Yo me imagino Que decrete Que no hay un día En fin Es un rollo Que no quedó No quedó Perfecto Y se trata De un juego Como dice Juan Carlos De una cierta Insección prehispánica Pero eso no tiene que ver Con el capitario Mesoamericano Si también Este Frank Mandan Este Saludos Y agradecimiento También a Juan Carlos Por esta explicación Tan Este Interesante En base a esto Recordar que Don Aquin Está basado en esta ecuación De Tenochtitlan También nos comenta Manuel Mesa Que Sargüe Será parte De este mismo Sistema Este Y bueno Nahualo Chamanismo Este También Este Le agradecemos Su compañía Como a todos Los que nos siguen En este momento En línea En este maratón Este Más allá Del fin del mundo Así denominado Este Creen pertinente Algún comentario Extra En torno a este Esta descripción Del día 21 de diciembre De 2012 Que Gracias a Tonea Quini Juan Carlos Olivo Pues tenemos Aquí en pantalla Fíjate Yo quisiera Añadir una cosa ¿Se me escucha bien? Sí Fíjate que Realmente hay fechas Muy interesantes Que vienen por ahí Que no se han mencionado En los medios Ni nada Eso por los medios No conocen De calendárica Pero Hay fechas Muy curiosas Por ejemplo Nosotros estamos En el ciclo 19 De 52 años El siguiente ciclo Que es el número 20 Cierra No solo Un periodo De 40 años Sino también Un periodo De 5200 En un periodo De 26 mil años Estamos Asegándonos A un momento Muy tremendo Porque en 26 mil años Excedemos la duración De la civilización humana Estamos diciendo Que eso nunca Se ha celebrado En la civilización humana El verdadero Gran cambio De 5200 Está todavía Y no es especulativo A diferencia De este Del 2012 Que es una especulación El verdadero cambio De 5200 Desde el punto De vista Del coito civil Del calendario civil Está perfectamente Embarcado En los códices En los fuentes Y está claro Que va a ser Para el año Este 2078 2078 Frank ¿Es correcto? Sí Pues se calcula Que estamos Ahora en el año 38 Del 19 Atado Cuanto falta Súmaselo Al año presente Vas a ver Que te lleva A ese año Anahuaca Que va del 2078 Hasta principios Del 79 Sí Entonces Para precisar Porque se nos Entrecortó un poquito El audio 2078 ¿Al cuál? A inicio del 79 En ese momento Ya A principios del 79 Bueno Entonces Va el día Exacto y todo Comenzará No solo Un nuevo año Sino también Un nuevo periodo De 52 años Una nueva rueda De 1040 años Un nuevo sol De 5200 años Y un nuevo ciclo De soles De 26000 años Estamos A punto de comenzar Un periodo Trascendente Es posible Que la especie humana Por lo menos La civilización No sobreviva Al nuevo periodo De soles Entonces Es una oportunidad Única Es probable Que en toda la especie humana Solo se pueda celebrar Una sola vez Ese fenómeno A mí me sorprende Y me divierte Al mismo tiempo Que los médicos No se han dado cuenta De este elemento Por cierto La fecha exacta Es el 17 de febrero De...